hola que tal amigos en este vídeo vamos a aprender a posicionar el footer o pie de página de un sitio web en la parte de abajo del navegador es decir que siempre esté hasta abajo no importando la cantidad de contenido que tengamos entonces lo primero que necesitamos es crear un archivo html lo vamos a guardar vamos a poner index.html y vamos a crear otro lo tenemos que se va a llamar estilos punto css en el html vamos a escribir lo que es la estructura básica ya nos la da por defecto el sublime text vamos a agregarle en dentro del head las etiquetas las meta tags las tengo por aquí acá están entonces yo los voy a copiar y pegar la codificación utf y la etiqueta viewport para las diferentes pantallas los diferentes tamaños de pantallas de igual manera vamos a agregar nuestra hoja de estilos se llama estilos punto css está en la misma carpeta entonces para este tutorial necesitamos crear un div vamos a poner contenedor esto va a ser que contenga todos los elementos de los elementos de la página tanto el header como el menú de navegación y los elementos de section esto es importante fuera del div vamos a poner el footer tiene que estar fuera del div para que funcione la este esta técnica por así decirlo y terminando el div del contenedor vamos a agregar un div que yo le voy a poner footer fix pueden poner como quieran pero bueno con esto vamos a hacer que el footer que el contenido no se sobreponga ahorita vamos a ver eso entonces bueno ya tenemos la estructura vamos a pasar a lo que es el css vamos a guardar vamos a guardar esto y por aquí vamos a abrirlo con el firefox no tenemos absolutamente nada entonces vamos a pasar al css aquí lo que hay que hacer es que el html y el body nos vamos a quitar los márgenes y los páginas después el contenedor el body va a tener un height una altura del 100% el contenedor debe tener una altura mínima del 100% si solo tuviera una altura del 100% conforme agreguemos contenido se iba a quedar en 100% entonces tiene que ser mínimo para que vaya creciendo entonces tiene que ser mínimo para que vaya creciendo el informe se va agregando contenido a la página vamos a trabajar con la etiqueta header le vamos a dar un una altura de no se un 10% vamos a ver si queda y un color negro de fondo vamos a ver como va evolucionando la página ahí tenemos ah bueno no me abarca todo el rango de grabación pero bueno aquí se puede apreciar que ahí se tiene el header no voy a hacer nada con la parte del menú de navegación dado que no es el objetivo de este tutorial pero al contenedor le voy a dar un fondo no se un fondo rojo para que pues vayamos viendo uno de los cambios de la de la página ahí esta tiene un fondo rojo vamos a darle vamos a darle un tamaño un poco mas grande no se de 100px ahí lo tenemos ahí esta el header entonces el footer debe de tener una altura de determinada la altura que ustedes quieran la altura que vayan a manejar yo lo voy a poner también 100px y le voy a decir que tenga un fondo de color negro de color negro igual vean ahí esta pueden ver que el contenedor ok disculpen el contenedor osea la altura del contenedor es de 100% pero pues el footer esta esta abarcando un espacio extra muy bien para solventar este problema que se presenta esta de 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 que pues el footer ocupa un espacio extra vamos a decirle que queremos un margen superior del tamaño negativo que tiene la altura del footer con esto vamos a hacer que el footer quede como podemos ver que se ajuste vaya y que siempre este ajustado ahorita voy a seleccionar otra región de grabación en la que grabe toda la pantalla para que vean como se adapta diferentes estilos de pantallas pero hay algo más que quiero mostrar y es que le vamos a agregar este contenido al section vamos a agregarle el un clásico lore ipsum que lo tengo por aquí voy a copiar voy a pegar y lo voy a copiar varias veces para que vean que cuando hay contenido que es lo que ocurre entonces guardo y voy a actualizar aquí hay contenido como ven queda sobre el footer entonces esto lo vamos a seleccionar con el div que creamos aquí que se llama footer fix que se encuentra al final de la clase del contenedor y es una clase footer fix aquí en esta clase vamos a hacer vamos a decirle que pues simple y sencillamente tenga un height una altura de la medida del footer guardamos y vamos a ver que queda solucionado este problema ya no queda nada sobre el footer y el footer siempre va a quedar eh pues bajo la página pegado abajo entonces vamos a mostrarlo en pantalla completa muy bien aquí está en pantalla completa como el footer está por debajo entonces vamos a agregar más más código para que vean que pues efectivamente se va adaptando el diseño de igual manera si quitamos podemos quitar todo el contenido si queremos o dejarlo al mínimo y el footer está siempre por debajo aún así eh aunque vamos a presionar control alta eh perdón control mayús m aunque el tamaño de pantalla sea distinto como podemos ver el footer siempre va a ir quedando abajo podemos seleccionar diferentes tamaños y pues el footer siempre va a estar por debajo como pueden apreciar y bueno pues esto ha sido todo como como ven fue bastante sencillo espero les haya servido como están con muy poco código pues utilizamos un footer que se queda pegado debajo de la pantalla del navegador ojalá les haya servido amigos les mando un saludo y y y y y